Si bien ayer ya analizamos parte de la actualidad de la parrilla de la Fórmula 1, hoy toca analizar el resto. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F1 News, la sección del canal donde la misión es ayudarte a ti a encontrar toda la información de la Fórmula 1 con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas antes de empezar el vídeo de hoy. Gracias por entrar en este vídeo. Si disfrutas el contenido de hoy, suscríbete a este canal, deja un like y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Lando Norris tuvo una carrera muy positiva, tanto para él como para McLaren. Inició el gran premio de Estados Unidos en la sexta posición y culminó en esa misma plaza al ver la bandera de cuadros, sobrepasando a figuras como Yuki Sonoda, Guanyo Show, Alex Albon, Esteban Ocon, Kevin Manosen y finalmente Fernando Alonso. Buena carrera. Las carreras como estas son más agradables en comparación con estar solo, aunque es mucho más difícil. Ha sido muy agradable, sobre todo la carrera con Fernando Alonso, comentó Lando en sus declaraciones post carrera. El equipo de McLaren sigue luchando por ser el mejor del resto, una batalla constante con el equipo alpin. Están a 11 puntos por debajo, pero aún quedan 3 carreras por disputarse. Y hoy vimos batallar a Fernando Alonso y Lando. Sin embargo, expresó que es valioso sumar estos puntos para el equipo. Tuve un comienzo complicado, quedando atrapado detrás de un accidente por delante y sufrimos daños a mitad de la carrera. Así que estoy muy contento de haber terminado en la posición 6. Salimos con el mejor resultado posible y obtuvimos algunos puntos decentes. Cerró en sus declaraciones. Lando Norris corrió las últimas 33 vueltas en el circuito de las Américas sin la solapa del neumático delantero izquierdo con una llanta completamente desgastada, por lo que su carrera es aún más reconocible por este motivo. Andreas Edel, jefe del equipo McLaren, destacó la carrera del piloto británico y también el trabajo de boxes, ya que tuvieron un buen desempeño en sus detenciones. El equipo hizo algunas buenas decisiones estratégicas, ejecutó excelentes paradas en boxes junto al manejo estelar de Lando, incluidos algunos excelentes adelantamientos en la etapa final de la carrera, que nos aseguró una sexta posición alentadora y nos dio buenos puntos en nuestra batalla en el campeonato de constructores. Comentó notándose positivo a la definición de la cuarta plaza del Mundial de Constructores. Sebastian Vettel tuvo un impresionante gran premio de Estados Unidos, a tal punto que muchos nos seguimos preguntando por qué declara la máxima categoría al final del año, si todavía demuestra ese espíritu campeón. Sin embargo, queda disfrutarlo al máximo en sus últimas carreras. El 4 veces campeón del mundo, largo décimo, y desde el inicio sabíamos que podría ser una carrera impecable. Escaló hasta la quinta posición tras una gran salida e incluso hasta lideró el gran premio por un tramo de ciertas vueltas. Pero una parada de 16.8 segundos arruinó su top 6 y por lo tanto el de Aston Martin cayó a la decimotercera posición y comenzó a remontar posiciones. Tanto es así que en la última vuelta de la carrera adelantó a Kevin Manosen para culminar la carrera en el Circuito de las Américas en séptima posición. Al final fue una buena recuperación para sumar 4 puntos hoy y realmente disfruté las últimas vueltas, especialmente en la pelea de la última vuelta con Kevin Manosen. Crucé la línea de meta y la adrenalina estaba realmente alta, expresó pos carrera. Vettel aseguró que sin la parada tardía hubiese terminado en una posición más arriba y ha estado peleando por entrar en el top 5. Sin la parada lenta creo que podríamos haber terminado sextos fácilmente, por lo que debemos centrarnos en los aspectos positivos de nuestro ritmo del auto de hoy. Aston Martin poderse feliz de Austin luego del ritmo que tuvieron ambos monoplazas en la pista y las sensaciones son positivas de cara a la recta final de la temporada y un avance de esta manera puede ser el mensaje más esperado pensando ya para el próximo año. Fuimos fuertes durante toda la carrera, el comienzo fue excelente y yo estaba en el quinto lugar desde el principio. También fue bueno liderar la carrera por un tiempo porque ha pasado un tiempo desde que estuve en esa posición. Culminó sus declaraciones. Sebastian Vettel fue elegido como piloto del día por los fanáticos de la Fórmula 1, quien si no, carrera sólida, sobrepasó en el último suspiro a Magnussen y sumó puntos para su equipo. Un pilotaje casi perfecto. Aston Martin incumplió el procedimiento del reglamento financiero de 2021. El equipo británico negocia con la FIA una sanción pactada y se espera que la resolución sea pública en los próximos días. La FIA anunció que Red Bull, Aston Martin y Williams habían cometido infracciones relacionadas con el techo presupuestario. Red Bull ha superado el límite presupuestario, además de cometer errores en el procedimiento. Por su parte, Aston Martin y Williams solo incumplieron este procedimiento. Williams ya cumplió con su sanción y ahora Aston Martin está en conversaciones con la FIA para solventar la infracción. El equipo británico ha aceptado un acuerdo de incumplimiento aceptado, el ABA. Es decir, ha reconocido que es culpable y ahora la FIA debe sancionar por lo ocurrido al equipo. Y estamos en conversaciones con la FIA. Ha comentado Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, en declaraciones que publica el portal web Autosport. Creo que será algo que trataremos de concluir en los próximos días, así que tuvimos algunas discusiones durante el fin de semana con ellos y estoy bastante seguro de que lo resolveremos pronto. Ha añadido, Crack asegura que el reglamento financiero es complejo y resta importancia a su infracción ya que se han cumplido con el techo presupuestario y se trata solo de un error de procesamiento. Es un conjunto complejo de regulaciones, no es frustrante, pero tenemos que hacer un mejor trabajo en el futuro y no tener estos problemas. Ha explicado, al final del día creo que lo más importante es que estábamos bajo límite y el resto es el procedimiento. Y es lo que ha dicho Mike Crack para cerrar. Fernando Alonso y Lance Stroll han sido protagonistas durante el ecuador de la carrera en el Gran Premio de Estados Unidos. Ambos pilotos, que serán compañeros de equipo en 2023, han estado luchando por Poseidón durante la carrera que se ha celebrado el domingo en Austin, teniendo un resultado negativo ya que ambos impactaron en la recta principal del trazado estadounidense. Lance Stroll ha hablado ante la prensa tras terminar abandonando en el Gran Premio de Estados Unidos después de ser impactado por Fernando Alonso en el momento en el que iba a ser adelantado por el asturiano. El canadiense no admite su culpa en el acciente y asegura que Fernando Alonso podría haberse echado más para la derecha de la pista y además no entiende por qué estaba tan cerca de él en el momento de la lucha y posteriormente el impacto. En primer lugar, es una pena porque hicimos una buena carrera. Le dejé mucho espacio a la izquierda y había una gran diferencia de velocidad y estaba tratando de juzgar dónde estaba él detrás de mí y me moví dependiendo de dónde pensaba que estaba. Podría haberse movido antes e ido más hacia la izquierda. No tenía que estar tan cerca de mí. Es difícil juzgar este tipo de incidentes. Son carreras. El impacto no fue fuerte. Solo toqué un poco la pared. Pero eso no fue violento, comenta Lance Stroll. Además de la sanción de tres puestos en la parrilla, Lance Stroll también recibió dos puntos de penalización en su superlicencia, lo que lleva a su cuenta A5 para el periodo de 12 meses. Kevin Magnussen cruzó la meta noveno en el Gran Premio de Estados Unidos, pero al final el piloto danés se clasificó octavo tras la penalización de tiempo de Fernando Alonso por conducir un coche presuntamente inseguro. El danés está contento con el resultado, pero parece resentido por la inconsistencia en la gestión de la carrera. Ya varias veces este año a Magnussen se le mostró la bandera negra y naranja. Cuando la organización de la carrera ondea esta bandera significa que un piloto tiene que hacer una parada en boxes porque una pieza está suelta y puede provocar situaciones de peligro en la pista. Kass ya pensó que era injusto en las situaciones que Magnussen tuvo que parar en boxes y reparar, y solo aumentó cuando Checo Pérez y Fernando Alonso tuvieron que ir a Austin. Kass protestó por el resultado y los comisarios dictaminaron que Alonso había dado sus vueltas con un coche de alpine inseguro. Sin embargo, finalmente Pérez fue absuelto. Antes de presentar las protestas, se le dijo a Magnussen que Pérez manejó seis vueltas con un empleo del ala suelto antes de que se cayera. Esto es una mierda, ¿no? Dijo Magnussen, según Motorsport, acerca de los organizadores de la carrera que no penalizaron a Checo Pérez. Y por última vez, desde el Gran Premio de Austria, volvió a haber puntos para Magnussen. Y gracias a una inteligente ventana única, sumó cuatro puntos. Estoy súper feliz. Para nosotros como equipo es muy importante obtener estos puntos en nuestra carrera de casa en Estados Unidos, en un mejor momento. Y por supuesto, estoy destrozado por perder una posición con Sebastian Vettel, pero tengo que decir que él fue mejor que yo. Ahí te das cuenta de por qué es un cuatro veces campeón del mundo. La estrategia que logramos fue puramente por una orientación con el equipo. Como un equipo tan pequeño puede hacer una pelea como esta, es genial. Y es lo que ha dicho Kevin Magnussen para cerrar. Mick Schumacher está atravesando un momento realmente crítico en su carrera deportiva de la Fórmula 1. El joven piloto alemán no cuenta con un contrato para la temporada 2023 de la categoría reina. Y su continuidad en la parrilla actualmente está en entredicho. Sin embargo, con el paso de las semanas, las opciones del alemán de continuar en el equipo estadounidense parecen incrementarse. Y ahora dejan entrever la continuidad de Mick Schumacher en Haas. Después del comienzo de temporada discreto por parte de Mick Schumacher y sobre todo muy errático. El equipo Haas evaluó la opción de sustituir al joven piloto alemán al final de la temporada. Sin embargo, el piloto ha ido de menos a más y ahora es Raph Schumacher, el tío del piloto y hermano de Michael Schumacher, quien deja entrever una posible renovación de su sobrino por el equipo Haas. Desde mi punto de vista, ambos pilotos están haciendo un buen trabajo y Haas haría bien en mantener a ambos pilotos para 2023. Tal vez deberían mirarse a sí mismos con el mismo ojo crítico con el que miran a los dos pilotos y asegurarse de que las estrategias sean correctas y que el coche se mantenga intacto. Porque no olvides que muchas cosas han salido mal por ese lado también. Si logras poner todo esto en orden, las entrevistas también serán más fáciles. Esto es la Fórmula 1, no es un programa de Netflix. Comenta Raph Schumacher. Habiendo sido juzgado saliéndose de la pista y obteniendo una ventaja, a Alex Albon le agregaron 5 segundos de penalización a su tiempo en el Gran Premio de Estados Unidos y un punto de penalización en su superlicencia. Los comisarios determinaron que el piloto de Williams, Albon, se había salido de la pista y obtuvo una ventaja mientras luchaba con Yuki Sonata de Alfa Tauri en la Curva 12 en el Circuito de las Américas. Se ha considerado que Albon retuvo el puesto al salir del circuito y reincorporarse. Los comisarios revisaron la evidencia de vídeo y concluyeron de que, de acuerdo con otras decisiones de este año basadas en las instrucciones del director de carrera, esto fue una violación de las regulaciones. Albon no estaba en condiciones de sumar puntos a pesar de esta penalización, que ahora lo degrada al decimotercer lugar. Por lo que el único punto que se va a llevar del Circuito de las Américas es este punto de penalización, llevándolo hasta 7 en su superlicencia. Sin embargo, Sonata anotó un punto en virtud de terminar en la posición 10. Su primera puntuación desde el Gran Premio de España en mayo. En cuanto a Albon, sintió que el FW44 carecía de ritmo para estar entre los 10 primeros, incluso con sus esfuerzos para encabezar un tren de DRS impermeable que no funcionó esta vez. Esperaba un SPA 2.0, dijo a los periodistas después de la sesión. Parecía que si la carrera hubiera terminado 3 vueltas antes, habríamos podido hacerlo. Pero la degradación era tan alta que sabíamos que al entrar a la carrera había viento y eso no nos ayudaba. Y cuando hay viento, pues te deslizas más y degradas más. Siento que realmente no teníamos el ritmo hoy. Nos dimos la oportunidad, estábamos a la vanguardia en la estrategia, nos aseguramos de estar en posición de sumar puntos. Y dependía de mí tratar de mantenerlo, pero nos perdimos, lo cual es una pena. Creo que podemos sacar mucha positividad de hoy, de todo el fin de semana. Casi llegamos a la Q3 en una pista realmente que no se adapta a nosotros ni a las condiciones. Así que sí, la carrera fue una historia diferente, pero creo que podemos estar orgullosos de cómo lo hicimos. Logan Sarza también estará presente en la Free Practice 1 de México y Abu Dhabi, así como en el test de jóvenes pilotos posteriores a la última cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la temporada 2022. William Racing sigue trabajando en él, que es el piloto con más proyección dentro de su programa de jóvenes talentos. Y parece que será él quien será el sustituto de Nicolas Lecifit dentro del equipo a partir de la temporada 2023. El joven piloto no cuenta aún con su superlicencia al no tener los puntos necesarios para adquirirla. Sin embargo, William Racing va a desarrollar un programa de pruebas y de rodaje a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 con el objetivo de acumular puntos y así podré obtener la superlicencia para 2023 que le permita ser el piloto titular del equipo de Grove. Creemos que está listo para competir y bajo una condición de que tenga suficientes puntos de superlicencia después de Abu Dhabi, será nuestro segundo piloto el próximo año. Y soy fanático de lograr que los jóvenes pilotos lleguen a la Fórmula 1 lo más rápido posible, porque las series teloneras en comparación a la Fórmula 1 son como camiones. Por lo tanto, lo incluimos lo más rápido posible en el plan y ya descubriremos si es capaz de permanecer en la Fórmula 1 por mucho tiempo. Creemos que lo es. En su primer año en la Fórmula 2 ganó carreras y ha estado clasificando muy fuerte durante sus años de carrera, por lo que creemos que está absolutamente listo para ingresar en la Fórmula 1. Comenta Josh Capito, jefe del equipo Williams. Según Jack Floyd, hay casi un trazo entre Williams y Porsche. El ex reportero de boxes de Zico Sports lo hizo saber en la revisión posterior a la carrera del canal luego del Gran Premio de Estados Unidos. La CIA ya reveló en su último comunicado que además del acuerdo con Audi, también se está manteniendo conversaciones entre Porsche y varios equipos de la Fórmula 1. Porsche esperaba comprar a Repressing, pero los ásticos no querían vender el 50% del equipo. Por lo tanto, el acuerdo finalmente fracasó. Se dice que Porsche todavía está en conversaciones con otros equipos, de los cuales ahora se dice que un acuerdo con Williams está casi cerrado. Según Floyd, las últimas noticias dicen que Porsche está hablando con Williams para tener el 50% y ser proveedor de motores a partir de 2026. Está casi hecho el trato, informó Floyd en la transmisión de Zico Sports. Floyd no cita una fuente para este mensaje, pero afirma que, por lo tanto, el trato está casi cerrado. Esto le daría al grupo Volkswagen dos nombres a la Fórmula 1 a partir de 2026. Audi se anunció brevemente como proveedor de motores a partir de 2026 y es probable que anuncie un acuerdo con Sauber este año. ¡Alto, alto! No te vayas porque aún te queda una multitud de vídeos por ver dentro del canal. Te dejo alguno por aquí, porque si te ha gustado este, es muy probable de que te guste este otro. Un sinfín de información, un sinfín de rumorcitos sumamente calentitos. En fin, os quiero. ¡Chao! ¡Gracias!